Ahora abierto por izquierda con Gonzalo Pineda que alza la vista, Pineda, el centro, Borgetti no alcanza, el rebote, atención, el tiro, ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gritelo totalmente porque México está en Alemania! La escuadra nacional ahora busca el primer lugar del grupo de CONCACAF Centro impecable de Pardo llega, peina y parda Me parece que la compra bien, Jaret Mira Sí, sí, sí Es hombro con hombro Sí, y en esta repetición Lo que pasa es que no tiene el hombro ahí en ese momento, Jaret Pero sería un buen empujón Sin embargo me parece que no era por ahí Pero bueno Esperemos que Borghetti lo tire Para que él recupere la confianza del partido Claro Tiene el 37 de Jaret Va a acrecentar su historia Y le pide a los 50 mil aficionados en la cancha de la Azteca Que se levanten y griten el tercero Y se prepara Y viene Borghetti Y aquí está el tercero gol Gol Y es de la parte Moreno Moreno se le vino la noche y feo Recuperación mexicana Atención Carlos Morales De centro Kikin 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 Gol 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 El segundo gol Y ya está bien Oslo Y la mitad ...de Panamá, y un fama en la salida que viene aprieta México, el centro de... ... resolver los problemas, eh, y lo de Quiquín, pues a mí me da mucho gusto porque fue cuestionado en el partido anterior... ¡A ver el gol! Eso sí es, eso se lo regaló Panamá ¡Gol! Pero aquí, no pudo con la violencia de Pavel Pardo, el gol se lo come completito el guardameta panameño Le voto antes, pero una pelota del portero, tranquila, para un portero como Penedo, que ha estado bien, que ha jugado bien Que tuvo una gran Copa de Oro, que es un buen portero ¡Gol!